Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no pretendo incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis experiencias y en los que me gusta recordar que si no quieres tener problemas con las drogas lo mejor es que no las tomes y que no tomes nunca mis vídeos como un modelo a seguir ni un ejemplo extrapolable a nadie y que lo mejor que puedes hacer si te vas a drogar es informarte y no utilizando mis vídeos como fuente de información que yo aquí soy solo un tipo que habla y dice cosas Hoy quería hablar de lo que llaman malos viajes Alguna gente me pregunta si nunca he tenido, nunca tengo malos viajes Y yo creo que, o nunca o casi nunca, pero cuando tomo psicodélicos como el LSD o la psilocibina o el 2C o el 2CB o cosas similares y también con disociativos a veces Pues claro que pienso cosas que en el momento no me agradan y muchas veces lloro y lloro mucho y en el momento se me hace así algo angustiante pero me resulta muchas veces angustiante porque estoy procesando ciertas cosas y estoy integrando ciertas cosas y estoy a veces dándome de narices con algo que igual inconscientemente tenía ahí un poco apartado en mi mente y claro pues alto parte de narices con cosas que no te gustan mucho o que te hacen cuestionarte cosas de ti mismo, de tus actividades o del mundo en general que igual o no habías pensado o no tenías tan presente o no las veías desde determinada perspectiva pues eso a veces duele, a veces es una hostia igual de hostia que es el integrar determinadas cosas de nuestra vida, de nuestra personalidad que muchas veces están ahí es como que sabemos que existen pero eso no es lo mismo que integrarlas es como lo que yo a veces distingo entre entender y comprender es una forma mía de hablar que no tiene por qué ser así pero el entender es como el ah sí, darte cuenta de que esto es así y tal pero comprender es como integrar ese conocimiento, esas ideas y vivirlas más que solo pensarlas sino experimentarlo desde dentro y eso es algo que para mí pasa mucho con los psicodélicos con el LSD y así que muchas veces a alguna gente es difícil explicarle los efectos de estas cosas porque a veces se lo explicas y dices ah, pero sí ya lo puedes conseguir sin drogas y dices, es que ¿cómo te puedo yo explicar en palabras la diferencia entre esto que he dicho yo del entender y el comprender? si no lo experimentas no lo puedes entender o sea, no lo puedes comprender tampoco no lo puedes ver ni su dimensión ni su tipo es como si me dices que te describa las meninas o cualquier otro cuadro y tú dices, va, pero yo... niñas ahí dibujadas en un cuadro y una habitación eso me lo puedo imaginar perfectamente y lo he visto un montón de veces ya, pero es que eso hasta que lo ves y lo percibes no eres consciente de lo que es yo no te puedo... no puedes entender el arte simplemente porque te lo describan no puedes percibirlo de la misma manera puedes hacerte una idea en tu cabeza de lo que podría ser muchas veces que dista mucho de lo que realmente es y con esto es un poco igual yo no puedo explicarle a nadie qué es lo que significa comprender algo y sentirlo no solamente elucurar o pensar sobre ello de una manera más consciente muchas veces porque lo otro pasa como a la parte inconsciente y al subconsciente y tiene un poder y una magnitud muy diferente al simplemente pensar y decir ah, sí, a mí me pasa esto y yo soy... muchas veces soy así o mi relación con otra gente es así o esta parte de mi vida o esta manera de entender el mundo que tengo de verlo, pues la veo así es muy diferente eso que vivirlo que integrarlo, que sentirlo entonces cuando esas ideas sobre las que pensamos así de una manera menos integradora se integran pues a veces también es una hostia que una cosa es pensar así sobre algo y otra cosa es vivirlo integrarlo y procesarlo de una manera que que no siempre no siempre es fácil y el hecho de que de que llores y y te angustie determinado pensamiento no, para mí no es que tenga un mal viaje para mí es que estoy pues eso de alguna manera tratando de otra de otra forma y procesando de otra forma aquello que que realmente yo no había llegado a a integrar del todo que me daba la impresión de que pero que realmente no entonces pues es como si sales del psicólogo llorando no es que el psicólogo o sea un mal viaje es que a veces alguna gente por lo menos le ayuda a darse cuenta de determinadas cosas y a integrar determinadas cosas muchas de ellas que sí que tenía por ahí de las sobre las que había pensado y tal pero que no había llegado a procesar en este otro plano un plano más de integración entonces mucha gente se revela ante eso mucha gente algo que le hace sentir mal en el momento busca un resultado cortoplacista de yo no quiero estar mal ahora entonces intento huir de estas ideas y a veces es que no consigues huir de ellas y es que igual no es nada sano huir de ellas igual lo bueno es afrontarlas pasar un momento un poco duro y luego tener una claridad mental y emocional mayor respecto a eso yo muchas veces lloro ahí a veces durante horas y luego se me pasa y estoy mucho mejor y al día siguiente estoy mucho mejor y cuando pienso sobre esas cosas estoy mucho mejor y para mí un día triste cualquiera en el que lloro estoy en casa estoy agobiado y lloro estoy angustiado pues lo paso mal y luego sigo estando mal sin embargo cuando tomo disociativos o psicodélicos después de ese llorar y ese pasarlo mal viene un estar mucho mejor es como que es liberador el propio momento incluso de de pasarlo mal y de llorar para mí no es no es un llanto igual de de desesperado que me supone el llanto habitual mucha gente comete el error a mis ojos de relacionar drogarse con divertirse y buscar divertirse siempre que se droga y creer que siempre que se droga se va a divertir y no es así especialmente con determinadas drogas si tú te tomas LSD no estás dispuesto ni preparado a hacer un cambio profundo a veces en tu mentalidad o tu forma de sentir las cosas y de repente te encuentras pues en una situación en una situación en la que tú simplemente buscabas reírte con tus colegas y pasarlo bien y ver colorines y te encuentras pues cuestionando mucho cosas profundas en tu vida pues si no estás preparado para eso y no esperabas eso y te encuentras con eso pues lo puedes pasar muy mal hay gente que simplemente no está preparada en ese momento de su vida para eso que no está preparada en ese momento concreto de ese día ahí para eso que no es tampoco el lugar adecuado ni el momento adecuado ni con la gente adecuada para que eso ocurra porque hay gente que se va de marcha se come tripis o se mete que tamina o lo que sea y se va de marcha está ahí con gente con música alta con muchas luces de colores o con mucha gente por la calle hay gente bebiendo hay gente que conoces y medio conoces y que desconoces pero gente que no te da mucha confianza gente que sí mezclada con interrupciones constantes de otras personas o sea no es lo mismo que esta esta ruptura de patrones y de esquemas se dé pues en el campo tú solo o tú como una persona de mucha confianza en un lugar y una situación en la que puedes pues eso puedes llorar sin ningún problema puedes respirar y no verte angustiado y no verte sobre sobrecargado de estímulos todo el tiempo de ruido luces gente eso te produce esa situación te produce mucha confusión son muchos estímulos mezclados con esa esa sensación de 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 estar pensando sobre cosas que no son fáciles a veces de procesar y entonces claro pues puedes pasarlo puedes pasarlo mal hay que entender que si no tienes mucha experiencia con determinadas drogas igual no es la mejor idea tomarla en determinados contextos y de hecho es posible que sea bueno entender que hay determinadas drogas que no son para tomar en determinados contextos porque es posible que no le saques mucho provecho y es posible que puedas llegar a pasarlo mal yo creo que la predisposición también aunque te vayas al campo si tú vas con la predisposición de pasarlo bien de reírte y huir frenar intentar impedir que se den esas situaciones de de desafío interior de alguna manera pues lo vas a pasar lo puedes pasar mal también con el LSD otros psicodélicos algunos disociativos y tal puedes pasarlo bien pero no necesariamente siempre es así y yo no creo tampoco que sea una buena idea el ir buscando pensar sobre algo el que digas uy tengo yo este este problema últimamente quiero quiero tomar el LSD para pensar sobre ello a mí por lo menos eso no me ha funcionado al menos en la mayoría de las situaciones el forzar el pensar sobre algo me ha generado me ha impedido me ha impedido que esa idea fluyera precisamente algo que me parece a mí interesante que en mi caso funciona así con el LSD y otros psicodélicos es que percibes las cosas y entiendes las cosas desde una perspectiva mucho menos racional y te permite abrir la puerta a que otras formas de percepción y de comprensión funcionen sin estar coaccionadas y limitadas por la racionalidad que la sobrevaloramos y consideramos que es la mejor forma de entender y de saber cosas y en realidad la racionalidad es una forma de entender las cosas y es un apoyo en muchas cosas y es tiene su utilidad en muchas circunstancias pero no es la forma de entender las cosas ni la única forma de percepción válida y aquella que está siempre por encima de las otras con el LSD a mí ni lo que me pasa y con otros psicodélicos y disociativos es que mi percepción se amplía al limitar la parte racional no porque esas drogas te impidan ser racional sino porque te permiten no serlo puedes serlo si quieres y puedes estar yo puedo estar en una situación en la que estoy en un estado mental de abstracción así muy fuerte y sin embargo se me da una situación en la que tengo que prestar atención a algo y no me cuesta coger y decir a ver qué pasa aquí y gestionar eso es porque es la situación que requiere igual racionalidad pero el hecho de no forzarte a pensar sobre algo permite que las ideas te vengan a la cabeza y si hay algo ahí que está afectando a tu estado mental últimamente o preocupándote o así es muy probable que ya te venga por sí solo sin que tú pienses sobre ello es probable que no no tiene por qué ser siempre el caso no va a ser de mayor utilidad el que lo fuerces si ese día no cuadra pues no cuadra ese día igual incluso te pasas el efecto pues riéndotelo y pasándotelo bien y no tiene mayor interés más allá de eso pero el forzar ese interés el forzarte a pensar sobre algo a mi entender o en mi experiencia no ha sido fructífero y lo que sí ha sido fructífero es dejar que mi cabeza vaya y me lleve a sitios y entonces percibo las cosas de otra manera sin ese filtro de la razón y del y del de la voluntad del buscar de la intencionalidad y y eso que muchas veces también alguna gente pretende ponerse a racionalizar esas formas de percepción que tienen y no siempre funciona y el el estás metiéndole un palo o en las ruedas a ese proceso que se está dando en ti de integración de esos pensamientos o esos sentimientos o esas maneras de entender las cosas estás metiéndole un freno estás intentando analizarlos desde un punto de vista que igual no es el más apropiado en ese momento ni es el más útil tampoco que es pretender racionalizar aquello que te está viniendo a la cabeza de una forma bueno de muchas formas porque formas de percibir tenemos muchísimas y las solemos restringir hasta hasta anularlas basándonos solo en la razón idealizamos la razón y muchas veces nuestra reacción ante las cosas es mucho más útil cuando actuamos sin racionalizarlas que cuando la racionalizamos como por ejemplo cuando alguien nos da mala espina muchas veces decimos ¿y por qué me tiene que dar mala espina a esta persona si no la conozco de casi nada y solo he hablado un poco con ella y lo racionalizas y tú mismo te convences de que esa sensación inicial que te ha dado de cuidado con este tío que parece chungo dices son prejuicios míos no le voy a hacer caso porque desde un punto de vista racional esta persona no debería darme mala espina estás inhibiendo la percepción que obtienes a través de todos los otros mecanismos que tenemos de recibir información y creo que tanto en estados en los que no estamos tomando sustancias como como cuando al menos en mi caso cuando yo las tomo creo que es creo que es un error tanto el forzarte a pensar sobre algo como el intentar frenar el que el pensar sobre algo y nada eso yo creo que lo que mucha gente llama malos viajes es lo que para mí son procesos de de asimilación de integración de comprensión de determinadas cosas que te pueden hacer llorar te pueden pasar un momento un poco crítico pues igual que decía antes igual que cuando vas al psicólogo intentas tratar unos temas que igual pues eso al ir allí pues acabas viéndolos desde una desde una perspectiva y un ángulo que que antes no habías no habías visto y bueno eso que 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 no siempre hay que luchar contra los malos sentimientos excepto cuando son igual algo agónico no que es repetitivo que es obsesivo que es que es que te bloquea que te permite avanzar en esos casos sí es bueno intentar distraerse y buscar otras actividades estar con gente pero cuando se trata de algo que es buf toma una hostia de realidad digamos que realidad es todo en realidad todo es realidad pero pero cuando te comes una hostia de 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 que algo se te pone en las narices y que tú lo habías tenido aquí un poco a un lado yo creo que que no es no es en mi caso al menos no ha sido lo más efectivo el intentar huir de eso que la verdad no lo no lo he hecho mucho y y el intentar racionalizarlo y el considerarlo algo 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 a tapar o a no vivir porque uy que duro es esto ahora pues cuando te drogas tienes que saber las posibles implicaciones de aquello que que haces que es tomar una sustancia en ese en ese caso es como si tomas la gente que toma cocaína tomas cocaína es que tengo ansiedad no te jodes que te está tomando un estimulante que encima cuando subes cuando subes estás bien pero cuando empiezas a bajar pues ansiedad y fea además y y si tomas un opioide pues vas a tener seguramente ganas de vomitar y vas a estar tirado y si tomas café vas a estar acelerado y si tomas disociativos pues vas a vas a seguramente experimentar una una sensación de separación del yo respecto a los pensamientos una falta de identificación de los pensamientos con un individuo y con los psicodélicos pues bueno todo esto que he comentado que mucha gente a veces comenta en mis vídeos diciendo hostia lo pasé fatal porque tomé esto y me pasó esto y para que te drogas sabes me he drogado y me he sentido drogado he sentido que mis percepciones estaban alteradas es que si no quieres que se alteren tus percepciones no te drogas coño y si te vas a drogar infórmate bien sobre que pueden ser los efectos de esa sustancia y piénsatelo bien si te interesa eso si estás preparado para eso si ese día es el momento si esas si esas compañías son las adecuadas si ese es el lugar adecuado y y eso que que el 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 asimilar cosas a veces duele pero pero luego estás mucho mejor tu vida mi vida ha mejorado muchísimo muchas veces tanto en cosas puntuales de mi vida de pues x días meses o años en los que he procesado algo y he mejorado en ese sentido y a veces ya una cuestión ya más de toda de toda mi vida y mi manera de comprender las cosas de toda mi vida y nada eso espero que estéis bien y que os cuidéis mucho y un abrazo chau